Bueno chicas, vamos a ver entonces el siguiente concepto. Miramos, divisibilidad respecto a los divisores del móvil. Quiero que el alumno tenga presente la siguiente expresión, muy importante. Todo número entero positivo será múltiplo de todos sus divisores enteropositivos. Vamos a ver, para entender esta idea, quiero que el alumno observe el siguiente ejemplo. ¿Correcto? A ver, acá observamos el número 12. Hacia la derecha voy a colocar todos sus divisores enteros y positivos, el 12. A ver, primer divisor, el 12 lo puedo dividir entre uno. El 12 se divide entre uno, sale exacto, primer divisor. Segundo divisor, el 12 también lo podemos dividir entre ¿cuánto? Entre dos, dos entre dos, exacto. Segundo divisor, el 12 lo podemos dividir entre tres, tercer divisor. A ver, el 12 también se puede dividir entre cuatro. Cuarto divisor, enteropositivo. El 12 lo podemos dividir entre seis. Al dividir entre seis sale exacto, ¿correcto? Quinto divisor. Y el 12 también se puede dividir entre sí mismo. Dos entre doce sale exacto. Por lo tanto, los divisores enteropositivos del 12 serán uno, dos, tres, cuatro, seis y dos. Quiero que ustedes vean que el 12 se puede expresar de la siguiente manera, como el divisor uno multiplicado por doce, ¿correcto? Si el 12 lo puede expresar como uno multiplicado por doce, voy a decir entonces que el doce es múltiplo de uno, ¿correcto? ¿Listo? Si vamos, el doce lo puede expresar como su siguiente divisor, dos, dos multiplicado por seis. Como el doce se expresa dos por seis, diré que el doce es múltiplo de dos. Vamos a decir que el doce es múltiplo de dos. ¿Correcto? Bueno, el número doce lo puede expresar como tres, ¿verdad? Tres multiplicado por cuatro. Como el doce se expresa como tres multiplicado por cuatro, voy a decir que es múltiplo de cuatro el doce, tres. El doce es múltiplo de tres. ¿Correcto? Siguiente divisor. El doce tiene acá el divisor cuatro. Por lo tanto, digo, el doce se puede expresar como cuatro multiplicado por tres. Cuatro por tres. Significa que el doce es múltiplo de cuatro. Es múltiplo de cuatro. Cuando él se puede expresar como una multiplicación de un entero positivo, por un entero cualquiera, voy a decir que el doce será múltiplo de dicho entero. O sea, dos es múltiplo de cuatro. Siguiente divisor es seis. El doce se puede expresar como seis multiplicado por dos. Por lo tanto, digo, dos es múltiplo de seis. El doce es múltiplo de seis. Jóvenes, finalmente, el doce tiene acá un divisor doce. Se puede expresar como doce multiplicado por uno. Por lo tanto, digo, doce es múltiplo de doce. Quiero que el alumno observe, quiero que observes que el número doce, el número doce es múltiplo de uno. Dos, tres, cuatro, seis y dos es múltiplo de todos sus divisores. El doce es múltiplo de todos sus divisores. Por lo tanto, digo, a partir de hoy día, cualquier número que tú observes va a ser siempre múltiplo de sus divisores. Es decir, como algo práctico, el alumno, el alumno tiene el número doce. Va a calcular todos sus divisores y teniendo todos los divisores, tú vas a decir, Dicho número será múltiplo de cada uno de sus divisores. Es decir, será el doce múltiplo de uno, también será múltiplo de dos, será el doce múltiplo de tres, el doce será múltiplo de cuatro, será múltiplo de seis, y todo será múltiplo de doce. ¿Correcto? Todo, todo número, será múltiplo de todos sus divisores. Entonces, señores, podemos cumplir luego lo siguiente. Nosotros digo que el doce, doce es múltiplo de todos sus divisores. Eso quiero que tengas presente. Muy importante para muchos problemas. Vamos a ver entonces, a continuación, un problema relacionado con esta expresión. ¿Correcto? Listo. Señores, vamos a una aplicación tipo examen de admisión. ¿Correcto? Entonces, lo vamos a analizar con mucho cuidado. Vamos a ver. Me dicen lo siguiente. Sí, el numeral de cinco en base L es igual a veinticinco. Calcule la suma de valores que puede tomar N. La suma de valores que puede tomar N. Me dan sus respectivas claves. Clave A, veinte. Clave B, treinta. Clave C, cuarenta. Clave D, cinco. Y la clave E, ocho. Vamos a resolver un problema muy interesante tipo examen de admisión. ¿Listo, chicos? Quieren mostrar lo siguiente. Le damos. El D5 en base N, lo voy a colocar de esta manera. El D5 en base N igual a veinticinco. Tengo que calcular los valores que puede tomar N. ¿Qué valores posibles puede tomar N. Vamos a calcular a nuestros jóvenes con bastante cuidado. ¿Correcto? Vamos a calcular esa expresión con bastante cuidado. Veamos. Primeramente, quiero que el alumno tenga presente, quiero que tenga presente que en este numeral que tú observas, debemos primero tener en cuenta lo siguiente. En un numeral, siempre la base, la base es mayor que las cifras. Es decir, el N debe ser mayor que 5 y el N debe ser mayor que D. ¿Correcto? Voy a colocar N mayor que 5. Ahora que coloco N mayor que 5. Esta expresión debo tenerlo presente. ¿Correcto? Listo. Jóvenes, aplicamos propiedad, visto anteriormente acá. Todo numeral. Todo numeral es múltiplo de su base más última cifra. ¿Correcto? Vimos en la sesión anterior. Todo numeral es múltiplo de su base, en este caso múltiplo de N, más la última cifra 5. Y este es igual a 25. Así es. Boncitos. Este 5 pasa a otro medio de restar. Y vamos a obtener que múltiplo de N, múltiplo de N, será igual, 25 menos 5, me queda acá B. Obtengo que el 20 es múltiplo de N. El 20 es múltiplo de N. Quiere decir que N es un divisor de 20, ¿no? El N es divisor de 20. ¿Correcto? Por la expresión anterior. El N será un divisor de 20. Entonces, yo debo calcular todos los divisores de 20. Porque recuerda que el 20 es múltiplo de todos sus divisores. El 20 es múltiplo de todos sus divisores. Yo digo el 50 es múltiplo de todos sus divisores. El 80 es múltiplo de todos sus divisores. Lo hicimos en el ejemplo anterior. El 12 es múltiplo de todos sus divisores. En forma larga, el 20 es múltiplo de todos sus divisores. Y vamos a ver quiénes son los divisores de 20 Veamos acá Acá tenemos el 20 Y vamos a calcular Los divisores de 20 Así es, jóvenes Quiero que me ayudes entonces A calcular acá los divisores de 20 Acá tenemos entonces Todos los divisores de 20 A ver, ¿quién es divisor? 20 entre 1 Se puede dividir, es exacto 20 entre 2 También se puede dividir, es el divisor ¿Correcto? 20 entre 4, es exacto 20 entre 5 Siguiente divisor, se puede dividir Siguiente 20 entre 10 El último divisor entre el mismo 20 entre 20 Jóvenes Estos son todos los divisores de 20 Pero me están diciendo señores La siguiente condición Que la división de 20 El N Debe ser mayor que 5 El N El divisor de 20 Este es el valor de N Estos son valores de N Los valores de N Mayor que 5 Y los mayores que 5 Ustedes pueden dar cuenta Que son los de acá 10 Y 20 Por lo tanto Por lo tanto El N Toma qué valor es Toma el valor de 10 Y el N Toma también el valor de 20 Así es Yo puedo decir 20 es múltiplo de 1 20 es múltiplo de 2 20 es múltiplo de 4 20 es múltiplo de 5 20 es múltiplo de 10 Y 20 es múltiplo de 20 Pero recuerda que los divisores de N Deben ser mayores que 5 Y los mayores que 5 son 10 y 20 10 y 20 Jóvenes Suma de valores Entonces la respuesta será La respuesta será Suma de valores 10 más 10 Y más 20 Es decir El valor de 10 Tiene 30 Esto viene a ser La suma De valores de N N Tiene exactamente Entonces Dos valores Y la suma Viene a ser 30 Te voy a dar clave Y rápidamente Voy a buscar Y marcar Mi clave B Como te has dado cuenta Fueres El tema no es nada complicado Hay que repasarlo Constantemente A medida que el alumno Practigue constantemente Lo repase Lo vuelve más fácil Entonces Todo lo que se ha explicado Hay que repasarlo Todos los días Todos los días Para no olvidarlo ¿Correcto jóvenes? Listo Continuamos entonces Con la siguiente